Casi olvidada en el tiempo Recoge ramas del morgue Y con un álbum de magia Urte el canasto y su luz Cuando aparece la tarde Ella se interna en el mar Busca pelillos y lapas En el paisaje insular Artesana de lanas y fibras Hila y neja, hilado y quintral Artesana que siembra la tierra De rodillas bordando el telar Ellas vienen de todas las islas Se le pierde su rostro inicial Van tejiendo sueños de los mares A la orilla de un tiempo ideal Lo que yo quiero decirte Hermosa niña y mujer Es que no sigas llorando Por un amor que se fue Tú que te dijiste Samantha Tú que trazaste esa red Eres del todo heredera El color de Chiloé Artesana de lanas y fibras Y neja, hilado y quintral Artesana que siembra la tierra De rodillas bordando el telar Ellas vienen de todas las islas Se le pierde su rostro inicial Van tejiendo sueños de los mares A la orilla de un tiempo ideal Van tejiendo sueños de los mares A la orilla de un tiempo ideal Van tejiendo sueños de los mares A la orilla de un tiempo ideal